El Info habló con los profesores internacionales del Doctorado en Derecho Procesal Contemporáneo. Ellos y los estudiantes que vienen de otras ciudades nos contaron su experiencia de ciudad. Bienvenidos al Info. Es bastante significativo y tiene un carácter diferenciador total respecto de cualquier otro programa en el país. No solo porque es el único, sino también por el enfoque que le da y cómo se desarrollan las temáticas. Porque se vive el derecho procesal desde la realidad y eso ha sido realmente para algunos un choque muy significativo. El hecho de virar todas las diferentes instituciones desde lo que ocurre en la vida de los ciudadanos y en la vida de toda nuestra América Latina. Eso pienso que es un carácter diferenciador importante. Para el suscrito, la Universidad de Medellín está dentro del top de las universidades filosóficas de Colombia. Hacer un doctorado en la Universidad de Medellín significa no solamente abrir el pensamiento, sino tener toda la coherencia de todas las corrientes jurídicas que hay en todo el mundo. La Universidad de Medellín no solamente es un campo abierto para el libre pensamiento, sino que se identifique también con muchos de los principios de mi universidad. Por eso estoy muy contento. La nómina de profesor es espectacular y no es un doctorado improvisado, es un doctorado con mucho pensamiento, con mucho realismo y con mucha función social. Me enteré con mis compañeros porque estoy en esta universidad con otros dos compañeros de la Universidad Libre. Nos enteramos de que existía un doctorado en Derecho Procesal aquí en Colombia. Nos interesamos mucho por él. Me interesé principalmente yo porque mi área de formación, como lo mencioné, es en el área del Derecho Penal, en el Derecho Procesal Penal. Luego entonces para mí es muy importante, era muy importante profundizar en el área del proceso, más específicamente en el proceso penal y esta universidad me dio la oportunidad de hacerlo a través de un estudio de doctorado que era mi meta en estos momentos de mi formación profesional. Me parece un programa muy importante en la medida en que el grupo de profesores que ha visitado la ciudad de Medellín en los diferentes módulos son expertos internacionales que miran la disciplina del procedimiento penal en una concepción más científica, filosófica, dogmática, es decir, un ámbito de profundización en el que realmente acá tenemos la oportunidad de explorar el derecho y ver que se trata de un escenario en el que no simplemente se trata de normas, sino que hay todo un mundo detrás de toda esa construcción normal. El doctorado en Derecho Procesal Contemporáneo continúa fortaleciendo su núcleo docente con formación doctoral a nivel nacional e internacional. Nos vemos en otro Info.